Estamos abriendo el segmento de entrevista que en la jornada es con Robert Pérez, que es psicólogo y magíster en psicología social, docente, integrante del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Y justamente el lunes, que recién pasó, que pasó hace bien poquito, en esta semana se celebró un día que a nivel mundial, entre otras cosas, intenta concientizar acerca del maltrato a la vejez como problema. De eso hablaremos en el marco de pandemia, por otra parte. Robert, bienvenido. Gracias por recibirnos. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Cuando preparábamos la entrevista, accedimos a un artículo que usted publicó en la página web de la Facultad de Psicología titulado Personas Mayores en la Pandemia. Y, de alguna manera, usted empieza en ese artículo discutiendo ese énfasis que se hace sobre las personas mayores como grupo de riesgo. ¿Por qué? Bueno, justamente, digo, las personas mayores son un grupo de riesgo, pero son un grupo de riesgo como hay otros grupos de riesgo. Porque el riesgo acá es tener otras patologías, otras enfermedades. Saben que estoy teniendo un retorno de mi voz. Me están escuchando bien. Lo escuchamos perfectamente. Si a usted eso no le molesta, lo podemos seguir escuchando. De lo contrario, ajustamos. Díganos usted. Mejor porque me distrae mi misma voz respondiéndome a mí mismo. Igual, mientras van ajustándole, les voy contando eso. Nosotros decíamos, las personas mayores no son, digo, evidentemente tienen varios factores de riesgo, pero en esta enfermedad los principales factores de riesgo tienen que ver, entre otras cosas, con tener inmunodepresión o patologías previas. Es cierto que muchas personas mayores tienen esa condición, pero también es cierto que muchas personas mayores están en buenas condiciones como para enfrentar esta situación. Nosotros, en realidad, lo que queremos llamar la atención con esto, más de si son, por ser dicho de ser mayores, personas en situación de riesgo o no, queremos llamar la atención sobre la construcción que se ha hecho sobre esta situación y cómo se ha terminado ubicando, tal vez con ánimo de proteger a las personas mayores, se han terminado ubicándose en un lugar muy cosificado, en un lugar de asistencia, en un lugar donde el mensaje parecería que todos los demás tienen que hacer cosas por ellos y quedando en un lugar muy pasivo, sin posibilidad de tomar decisiones. Y eso tiene graves impactos en múltiples planos, entre ellos en la salud mental. Ni que hablar en el tema de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Bueno, de hecho, en ese artículo, Robert, usted dice en un momento, en ese artículo usted dice que esta perspectiva, textualmente, ha justificado una serie de violaciones a los derechos humanos de las personas viejas, incluyendo su dignidad. Cito esta frase porque es categórica y llama la atención. Sí, sí, y eso es justamente lo que más nos interesaba poner de manifiesto, porque se empiezan a generar, bueno, ustedes han visto que en esta situación de pandemia, que es una situación de excepcionalidad en la vida cotidiana de las personas, se extreman varios de las situaciones en vínculos, en relacionamiento, que se venían dando de mucho tiempo y que en esta situación de mayor convivencia, en esta excepcionalidad, se extreman. Hemos visto el aumento de casos de violencia doméstica, por ejemplo, de casos de violencia de género. Pasa lo mismo con las personas mayores, con la diferencia de que hay todo un nivel de violencia que se instala sobre las mismas, que no está visibilizado, que está, es más, está naturalizado. Cuando se nos plantean a nosotros, como al principio de esta situación, se nos preguntaba, ¿qué consejo le dan a los hijos para que manejen a las personas mayores? ¿O qué le diría a los hijos para que cuiden a las personas mayores, o a sus padres, o a sus abuelos? En realidad, ahí entra, se naturaliza un nivel de violencia, es como que los demás tienen que hacer algo por ellos. Y uno diría, bueno, pero ¿y por qué? Capaz que si tuviéramos que dar un consejo, cosa que no nos gusta mucho, pero la recomendación sería que le pregunten a las propias personas mayores qué es lo que quieren hacer con su vida. Queda muy naturalizado eso, y eso también, ese lugar, ese posicionamiento, esa construcción social que se hace de las personas mayores, teniendo en cuenta de que el 85% de las personas mayores, según la encuesta de dependencia que hicimos en el año 2015-2016, el 85% de ellas no tiene dependencia en ninguna de las actividades de la vida cotidiana, son independientes en su vida cotidiana. Entonces, ¿por qué se plantea tan naturalmente que los demás tienen que tomar decisiones por ellas? Y eso queda totalmente naturalizado. Ni hablemos del 3% de personas mayores que están en residenciales, o en casas de salud, o en hogares, o en instituciones de larga estadía, que son las mínimas. Es un 3% del total de personas mayores de 65 años. Pero es cierto que es una población que es la que está en situación de más riesgo y de más vulnerabilidad. Bueno, en estos casos también se han instalado una serie de violencias cotidianas que quedan naturalizadas. Por ejemplo, el tema de la suspensión radical de visitas. Más allá de que los protocolos no dicen eso, en los hechos, y bueno, recién ahora, afortunadamente, se empiezan a aflojar esas medidas. Usted se refiere a los establecimientos de larga estadía para personas mayores, lo que habitualmente definimos como residenciales. Residenciales, los hogares, sí. Sí, sí. Y los protocolos, por ejemplo, dicen que las visitas se deben de hacer con determinados resguardos y los protocolos del Ministerio de Salud Pública y con determinados cuidados. Y sin embargo, en los hechos, el efecto, y la mayoría de los televidentes que conocen o que tienen personas ahí lo han vivido, el hecho fue de que se suspendieron las visitas. Seguramente con la intención de cuidar a las personas del contagio, porque es cierto, sabemos que si el COVID-19 ingresa en los residenciales puede ser muy terrible. Ahora, ¿cómo se logra una cosa y la otra? ¿Cómo se logra, por un lado, la protección necesaria, mantener las medidas de distanciamiento físico, de higiene, y a su vez que las personas mantengan el contacto con el afuera y que tengan la libertad? Porque se les ha preguntado a las personas si querían suportar las visitas o se han tomado medidas por ellas. ¿Por qué? Porque no pueden decidir. Bueno, algunas tal vez no tienen, algunas tal vez tengan declarado una incapacidad por parte de un juez y ahí tal vez haya alguna persona que pueda decidir, pero la mayoría de ellas puede decidir por sí misma. ¿Se les ha preguntado? Bueno, cuando a fines de abril se dieron los primeros casos de la COVID-19 justamente en establecimientos de larga estadía para personas mayores, se generó una especie de discusión política. Uno se daba cuenta de que sobrevolaba el enfrentamiento entre oficialismo y oposición, por lo que en algunos casos se expresaba con sorpresa ante determinadas condiciones sanitarias, y no solo sanitarias de vida para las personas mayores, ese 3% de las personas mayores que viven en ese tipo de establecimientos, y hubo mutuos pases de facturas. ¿Cómo siguió usted esa discusión con respecto a ese punto? Que me consta, usted entiende, que tiene mucho para dar en términos de discusión en este país. Bueno, los datos no fueron nuevos, los datos no fueron nuevos. Yo creo que hace el país, nuestro país tiene un debe importante con esta población. En los últimos años se ha avanzado muchísimo, se han generado toda una serie de políticas de inclusión, se ha reforzado la institucionalidad, se ha creado el Instituto de las Personas Mayores, y se viene trabajando en esa línea de tratar de poder variar una serie de déficits que son históricos. Ahora, si uno ve, no han sido suficientes, más allá de la buena voluntad de mucha gente, no han sido suficientes las medidas que se han tomado al día de hoy, en los últimos años, el tema del control de los residenciales. Acá hay un gran déficit que Uruguay tiene una serie de ventajas y tiene una serie de déficits. Una de las ventajas que tiene es que tiene una institucionalidad que permite, a diferencia de otros países, que el Estado tenga la potestad de controlar este tipo de instituciones, de controlar que se cumplan los derechos de las personas. Capaz que el déficit es que no ha estado a la altura en cuanto a los recursos y energía volcado a eso, a la altura de lo que es necesario. Pero tiene un gran déficit también, que es la falta de control que tienen estos establecimientos por parte de la sociedad civil. Están organizados estos establecimientos de forma como hogares, administrados por comisiones honorarias, o como residenciales que son empresas que brindan un servicio de cuidado. Un servicio de cuidado que, a su vez, está muy vinculado, muy concebido como una extensión del sistema sanitario y no como un servicio de cuidado en sí mismo. Ahí se entiende parte de estas medidas de cierre total desde una perspectiva solamente sanitaria. Posiblemente esta situación, lo que esté poniendo de manifiesto esta situación de pandemia y esto que ha pasado, es la necesidad de, en esta discusión, más allá de quién se pasa factura a quién en todo esto, y yo no me voy a meter en eso, es la necesidad de repensar el propio sistema, modelo de cuidado que tenemos hacia las personas mayores, que hoy en día parecería que está pensado, o viven en la casa o viven en un residencial. Y seguramente hay muchas alternativas a esto, e incluso el modelo de residencial habría que repensarlo. Hoy en el mundo se está repensando esto, en España, con todo lo fatal que fue esta pandemia para las personas mayores, se está repensando mucho este modelo de cuidados de residenciales masivos. ¿Y qué alternativas hay? Alternativas hay muchas. Ahí yo creo que ojalá podamos avanzar en cambiar esto. Creo que una de las principales alternativas que hay que tener en cuenta es que un residencial o un hogar no debería de ser una extensión del sistema de salud, debería de ser un centro de cuidado. Eso implica concebirlo como un centro de cuidados y no como una extensión del hospital, como una extensión de la internación. ¿Otras alternativas? Sí, sí, sí. Otras alternativas, dígame. Otras alternativas que se están probando son viviendas compartidas, viviendas protegidas, que pueden vivir varias personas con determinados servicios y protegidas. Aquellas personas que tienen más vulnerabilidades o más dependencia pueden contar con determinados servicios. Pero claro, eso implica concebir distintas las políticas de cuidado a largo plazo de las personas mayores. Ahora, con las estadísticas que tiene nuestro país, con el perfil poblacional, cada vez vamos a necesitar más pensar alternativas. Y no necesariamente tienen que ser más caras. Yo creo que hay que dar toda una discusión ahí y ver todo el sector que reactivaría también este tipo de propuestas. Y puse una, pero seguramente hay muchas más. Cuestión de ponerse a pensar en esto de una forma distinta. Bien, Robert, sobre el cierre, nos queda ya muy poquito tiempo. Cuando se planteó la situación en torno a los establecimientos de larga estadía, nosotros en aquel momento, hace ya casi dos meses, recibimos a Agueda Restaíno, en un formato de entrevista similar al que estamos instrumentando ahora, que es delegada departamental de Montevideo, de la Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores, la Redan por sus siglas. Y Restaíno, entre otras cosas, cuestionó algunas intenciones que en aquel momento esbozaba el actual gobierno, vinculadas al proyecto de ley de urgente consideración, que implicaban, por lo menos en la redacción original, que el Instituto Nacional de las Personas Mayores y Inmayores, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, dejara de ser instituto y perdiera de alguna manera estatus dentro del organigrama público, dentro del propio ministerio. Poco después se supo o hubo más datos de cambios vinculados a Inmayores con respecto a quien lo dirige. Se fue Adriana Rodira, vinculada a la administración anterior, asumió Alma Torterolo, a quien se la presenta por lo menos en un artículo en Caras y Caretas, como psicóloga especializada en infancia. ¿Qué comentario le merece lo que se viene conociendo ahora de las políticas públicas de este gobierno con respecto a la población mayor? Bueno, todavía conocemos poca cosa, pero en relación a estos artículos de la LUC, que nosotros desde la academia también informamos que eran contraproducentes totalmente, porque bajarían el nivel de institucionalidad que el país ha ido logrando en esto, en vez de irlo elevando, como plantea la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos, que nuestro país y nuestro Parlamento ratificó y por lo tanto tiene estatuto de ley, no se debería de rebajar esa institucionalidad. Afortunadamente se han sacado estos, tengo entendido que se han sacado estos artículos de la LUC y creo que las organizaciones de adultos mayores han tenido mucho que ver en esto. refleja el potencial que yo decía, la necesidad de control de parte de la organización civil. Esperemos, habrá que ver cómo sigue esto, esperemos que no se vuelva a insistir en este rebajar la institucionalidad. Yo creo que hay que estar atentos, pero para eso es necesario esto que decía recién, llevado también a los residenciales, la necesidad de control de la sociedad civil en la medida. Y habla del potencial que tienen los grupos y las personas mayores organizadas para aportar. En esto que tiene que ver con controlar el cumplimiento de los derechos, pero también para aportar a la sociedad en múltiples facetas que hoy nos están tomando en cuenta de las personas mayores. Robert, muchas gracias por estos minutos para TV Ciudad, para Informe Capital. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Así cerramos el bloque de la entrevista. Hacemos una pausa, la última, y venimos con el remate del noticiero de hoy. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!